Hay situaciones, usted me dice, hay gente que come en comedores, por supuesto, ¿tienen hambre porque comen en comedores? No, comen en comedores, digamos, acceden a los alimentos a través de los comedores. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando, respondiendo a una periodista de una pregunta que me decía, 6 de cada 10 niños en la Argentina tienen hambre, le digo, Peralta, le vuelvo a repetir, no, no es cierto. No es cierto que 6 de cada 10 niños en la Argentina tengan hambre, porque si no usted, que mira mucho, los vería, digamos. Hay situaciones, usted ve, 6 de cada 10 niños en la Argentina con hambre. Bueno, nosotros vemos otra cosa. Nosotros vemos que hay situación, por ejemplo, casi de pleno empleo en las mayorías de las provincias. Vemos que en aquellas situaciones en donde la gente no puede acceder a un salario nominal porque su trabajo o es informal o no puede acceder a ningún tipo de trabajo, recibe algún tipo de ayuda del Gobierno Nacional, ya sea a través de la tarjeta alimentar o a través de algunos de los diferentes planes sociales que hay por los cuales puede acceder a la alimentación.